Estamos en contacto justamente con Axel Borda, el jefe de Policía Comunal de Coronel Pringles. Tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va Borda? Natalia Maulleri, ¿lo saluda? Sí, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bueno, estábamos haciendo una suerte de raconto de lo que se sabe hasta el momento, que es poco, pero sí algunos datos que, de alguna manera, no arrojan los resultados más alentadores, ¿verdad?, con relación a la búsqueda que están realizando de estos dos pescadores. Sí, hoy no hay mucha información positiva, específicamente relacionada a las personas en sí. Tuvimos el hallazgo y el secuestro de una remera, que es reconocida por la esposa y la mamá del muchacho más joven, como perteneciente a su hijo. Y, bueno, es la única novedad que puedo informarle a Ciencia Cierta, ¿no? ¿En qué, en dónde se encontró aproximadamente con relación al otro hallazgo? ¿A qué distancia, en el mismo sector? No, se encontró en un lugar totalmente opuesto y ajeno. Pero, bueno, hay que tener en cuenta de que tenemos ya hace un día y medio soplando un viento sur, que esto en superficie, sobre las cosas que están bollando, frotando, modifica su lugar, ¿no? Esto no hay que tomarlo muy... Hay que tomarlo con pinza. Sí, claro, claro, claro. Borda, se ha comenzado en el día de hoy con rastrillaje aéreo. ¿Algún resultado, algo, digamos, para destacar de esta intensificación de la búsqueda? La búsqueda... A ver, tenemos un protocolo de actuación, sí, para este tipo de casos, en las que convergen la actuación policial, la actuación judicial, la actuación de distintas reparticiones que por distintas especialidades están convocadas y están trabajando. Llámense bomberos con embarcaciones de salvamento y personal especializado. Llámense buzos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Un soporte aéreo. Llámense las unidades K9, unidades caninas. Sí. Dentro de esas hay dos subgrupos, que son los perros de búsqueda en tierra y otros para búsqueda en agua. Sí. Todo está participando, todos participan de una planificación integral, ¿sí? Sí. Para que la cosa sea llevada con responsabilidad y para que no dejemos ninguna posibilidad de hidradar al azar. Pero tenemos, bueno, la cuestión de que estamos trabajando en un embalse que tiene una gran superficie de agua, estamos hablando de 63 kilómetros de perímetro, de una costa totalmente irregular. es un embalse artificial, donde el fondo tiene distintos objetos que han quedado cuando se inundó, ¿sí? Hay casas, molinos, maquinaria, profundidades que varían desde, a ver, medio metro y de golpe se transforman en 9 y hay lugares de hasta 40. Entonces, no es sencillo trabajar en una extensión donde tenemos una superficie plana, para que el oyente lo entienda, de casi 5.000 hectáreas de agua. Borda, con relación a la familia, ¿están haciendo alguna tarea de contención? ¿Cómo se encuentran ellos? Bueno, la familia sigue siendo, desde que está acá en Coronel Pringles, está siendo asistida, están alojados en un hotel gestionado por las autoridades de los bomberos voluntarios de Coronel Pringles, tienen una asistencia lógica de profesionales relacionados a la psicología y demás, y en el día de hoy han estado desde el mediodía presenciando todas las operaciones en el lugar. Claro, claro, claro. Bien, le agradecemos muchísimo por este contacto. No, por favor, buenas noches. Que tenga buenas noches. Axel Borda, jefe policial de la Policía Comuna, justamente de Coronel Pringles, bueno, no dando las mejores noticias, pero bueno, el rastreaje continúa. Sí, y es importante para la familia también, si esto no termina bien, dar con el resultado final, tener el resultado final para obtener un desempeño. Darle certidumbre. Exactamente.